Recuérdame Cuando duermes y adivino lo que sueñas Cuando lejos de nuestra cama Sea en mí y en quien piensas Recuérdame Recuérdame Cuando parta y no regrese a nuestra casa Cuando el frío y la tristeza Se funden y te abrazan Recuérdame Recuérdame Cuando mires a los ojos del pasado Cuando ya no amanezcan en tus brazos Y que seas invisible para mí Para mí Recuérdame Recuérdame Amándote Mirándote a los ojos Andándome a tu vida Recuérdame Amándote Esperándote 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 tranquila Sin rencor y sin medida Recuérdame 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 Que mi alma fue tatuada en tu piel Recuérdame Recuérdame Cuando mires a los ojos del pasado Cuando mires a los ojos del pasado Cuando ya no amanezcan en tus brazos Y que seas invisible Y que seas invisible para mí Para mí Para mí Recuérdame Recuérdame Amándote Amándote Mirándote a los ojos Atándome a tu vida Recuérdame Amándote Esperándome Tranquila Sin rencor y sin medida Recuérdame Recuérdame Amándote Que mi alma está tatuada en tu piel Recuérdame Recuérdame Absolutely Amándote Mirándote a los ojos Atándome a tu vida Recuérdame 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 que mi alma fue tatuada en tu piel ¡Gracias! ¡Gracias!